Y un dato alarmante, escuche usted, es que un reporte de la Asociación para una Sociedad Más Justa destaca que Honduras es el país de la región con más niños desaparecidos. Veamos a continuación. El efecto es un tema preocupante, ¿verdad? Es un tema preocupante donde se ha mantenido como un fenómeno que ha ido evolucionando, ¿verdad? Y en cierta medida lo que preocupa es la desatención a este tema. Sí, en este gobierno se han visto esfuerzos distintos que el anterior en el sentido de la conformación y fortalecimiento de instancias del mismo gobierno para la protección y la prevención de este tipo de situación que al final afecta a un grupo vulnerable muy débil, ¿verdad? Dentro del país que son los niños y las niñas. Comentaba, ¿verdad? De la preocupación y el año pasado se veían datos estadísticos muy preocupantes. En el sentido de que Honduras lidera a nivel de la región centroamericana como el país donde más se reportan niños y niñas desaparecidos. La tendencia siempre ha sido arriba de 700 por año. Y eso estamos muy por encima del segundo lugar que es Guatemala, que le triplicamos esa cifra de manera anual. Y es un país que tiene aún más población, aún más extensión territorial. Y eso preocupa, ¿verdad? Que Honduras se esté prestando para este tipo de situaciones. Lo hemos mencionado desde ASJ en reiteradas ocasiones, como este fenómeno no solo es en las dos ciudades grandes, sino que ya en ciudades o departamentos como Islas de la Bahía, Colón, el paraíso, se está reportando una alta cantidad de abuso sexual infantil, violencia sexual y desapariciones, ¿verdad? Entonces sí creo que es momento de que el gobierno haga una respuesta pronta y oportuna con una estrategia clara o una política para contrarrestar estos altos índices de desapariciones de niños y niñas.